El Ayuntamiento de Edenia ha anunciado que la calle Doctor Fleming se abrirá al tráfico este verano, a pesar de que las obras están paralizadas a consecuencia de problemas técnicos. Se ha aprobado la restricción del contrato de las obras del Doctor Fleming. Sabéis que ya ha habido unas incidencias, están en estos momentos paralizadas. Se ha iniciado el expediente de restricción, están los técnicos formalizando la documentación para volver a sacar esa licitación y adecuar el proyecto a todo lo que ha ocurrido en las obras. Yo desde aquí, desde el equipo de gobierno, queremos decir a todos los vecinos que lamentamos la situación, han salido una serie de imprevistos que han provocado un aumento considerable del precio que se adjudicó. Los informes de los técnicos es que hay que rescindir ese contrato y por tanto lo que estamos ahora es en vías de rescindir el contrato para finalizar estas obras. Lo que ahora estamos viendo por los técnicos es si da tiempo para que se finalicen antes del verano o se va a hacer otra actuación para que durante los meses de julio y agosto la calle esté abierta. Lo que tenemos claro es que la calle se va a abrir para julio y agosto, pero vamos a ver cómo los técnicos nos dicen si da tiempo a finalizar las obras o se tiene que hacer un pequeño reajuste en la obra para que se pueda abrir al tráfico la calle. El consistorio ha decidido rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y estudia la posibilidad de diseñar un nuevo proyecto para la conexión de pluviales con la Plaza Avenidor.